La tercera recomendación es capturar a Furfrou, el cual es un Pokémon tipo normal, que tiene la particularidad de tener 10 formas o cortes diferentes y solo por eventos está activada su forma corazón. Así que conviene conseguir 10 Furfrou Shiny para colección. Pero solo se puede conseguir de dos formas, por captura salvaje o por incursión. La forma salvaje es la más práctica, aunque es un Pokémon que no tiene un spawn tan alto, por lo que conviene usar el radar del Aipogo o del Wicatch. Este radar nos permitirá teletransportarnos inmediatamente a la ubicación de cualquier Pokémon y podemos realizar el Shiny Check, o sea verificar si es Shiny o no y recién en ese momento se capturaría. E inclusive se puede buscar con facilidad el Pokémon si enhibe o perfecto. Para más detalle de cómo instalar y configurar el radar del Aipogo o cómo usar el radar del Wicatch, pueden revisarlo en la descripción del video. Y eso sería todas las recomendaciones hoy, si te gustó el video, te invito a suscribirte y dar un like.